Más sexy reina que nunca, con ustedes la reina Tiffany en un encuentro en el que está por encima su orgullo, está México presente en su corazón, lo repito porque así es, más sexy y más reina que nunca, chiquita mami, con ustedes de México, Tiffany con ustedes, Estrellita una mujer que nació grande, una mujer que ha trabajado y que se ha mantenido, es querida por el público y aquí llega al toreo de cuatro caminos con todo ese palmarés, con luchas a su favor y aquí está la guapísima Estrellita tiene miedo a ver es el seco y como sé con señoras y señores también de México regalo para ustedes señoritas y señoras de Monterrey repartiendo sus besos y su teléfono particular aquí está elegido elegido ¡esas sí son mujeres! ¡esas sí son mujeres! ¡esas sí! ¡esas sí! ¡esas sí! Como no, todo lo que camine, se arrastre, la nuela va para la cazuela del rumbo, aquí está, no me digan que no, ellas son, Chrissy M y Tracy, denme eso y no problemas, es como se van a acoparar, Huishi, desplantes de sensualidad, mujeres que saben de lucha libre, pero también de seducción, no, de la legión extranjera, presentamos, señoras y señores, aquí está, Tracy y mi vieja, Chrissy, que cosas, que les gusten las tortillas, y como seco aparece el Dios, Dios guarde a su representante, muerte cibernética, este caballero, si señor, este caballero, le anda haciendo alcanes, señoras y señores, lo esperábamos, su presencia es imprescindible, el rey de la secta cibernética, aquí está, está de vuelta y listo para la guerra, con ustedes, el main man, el dios de la lucha libre, cibernético, iluminados, estrellita, ven acá por favor, ven, beso, beso, suerte, perrita, y para ti, mesías de la lucha libre, empieza la cuenta regresiva, distinguido público, majesté, señoras y señores, que está sucediendo allá, tras las cámaras, tras las mamalinas, cibernético, elegantemente vestido, con la cabellera suelta al viento, pensativo, lo vemos, el estaba como seco, pero, que pretende cibernético, nuestra cámara lo sigue, para saber que es lo que está sucediendo, justamente detrás, de este escenario, ahí podemos ver, la unidad móvil de nuestro equipo Televisa Deportes, cibernético, que pretendes, cibernético, que estás pensando, será acaso alguna sorpresa para la legión extranjera, será acaso, el principio de la guerra más sangrienta, el golpe de estado más impresionante que hay, toma el volante de su auto último modelo, para dirigirse no sé a dónde, pero cibernético, va por los de su adero, cibernético algo pretende, se retira, cibernético prefiere irse, y no ser testigo de esta batalla, solo, el destino sabe lo que va a ocurrir, y aquí adentro, no me digan que no señores de Cuatro Caminos, a poco no las gringuitas están sabrosas, ustedes no van en corro, fuchisbuácala, no, no me caigan, vayan a ver un neurocirujano, ¡Lucharán! a una caída, una caída sin límite de tiempo, por Estados Unidos, y en esa, en esa fila, sí me formo, welcome on board, Tracy, y Christie, de Rivera, como seco, muerte, que no se ve como, como seco, ¡Gracias!